Y la Policía Nacional entregó estadísticas de los homicidios que se han presentado en el Departamento de Arauca. Dicen que el 80% son en áreas rurales y 20% en los cascos urbanos. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó estadísticas de los homicidios que se han presentado en este primer mes del año en esta región del país. El 80% se han registrado en el área rural. En este momento llevamos alrededor de casi 60, 61 muertos. No tengo la toca exacta. ¿Cuántos llevamos? Llevamos anoche 60, 61 muertos. Han aumentado totalmente. Hay un 80% en la parte del sector rural. Sin embargo, lo que ha sido Saravena, llevamos 7, 7 homicidios urbanos. Para eso nosotros, el día de ayer también colocamos un grupo especial con nuestra Fiscalía General. Se mandaron refuerzos a trabajar solamente la parte con Policía Judicial, Inteligencia, Fiscalía, para dejar el tema de los 7 homicidios. El objeto es esta semana, en estos días, empezar ya a dar resultados y seguimos trabajando, que es una tarea que tenemos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que se asignó un grupo especial para la investigación del carro bomba que fue detonado en Saravena. Con unos grupos especiales, lo del carro bomba de Saravena, estamos en pleno desarrollo de la investigación porque eso es una misión y una tarea que no vamos a descansar para estar con los responsables. Va avanzado, pues todo eso mencionaba es reserva judicial, lo que ya llevamos hasta el momento. Esperamos empezar a dar algunos resultados contundentes como estos. Esto fue algo de prevención que se ha hecho y seguir dando resultados, sobre todo con sacar de circulación las armas de fuego que las que nos están causando daño en contra de los homicidios de las personas. El alto oficial señaló que durante este año se han presentado dos eventos con los asesinatos que se han presentado en el Departamento de Arauca. Es importante aclarar que aquí hay dos eventos. El primer evento fue los primeros meses hasta el 3 de enero, 4 de enero, que ya conocemos la historia, 23, 24 muertos. Y el dos, para finalizar más, es otro evento, hechos en diferentes partes del Departamento. Y estamos esclareciendo porque a la final, quien esclarece ahorita en este momento y en ese estado que están las investigaciones es la Fiscalía General, es nuestro Fiscal General de la Nación, que siempre lo ha hecho, siempre ha hecho algunas declaraciones a nivel nacional con referente a Arauca. Porque en este momento, quien tiene la investigación son los fiscales, hay un grupo de apoyo de Bogotá, hay otro grupo que tenemos acá. Y ellos son los que realmente, a través de las entrevistas y a las familias y todo lo que tenemos, van a decidir la relación entre unos y otros y el balance. Yo pienso que el resultado final de esta situación que presenta acá Arauca. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán en el Departamento de Arauca para garantizarle la seguridad a los araucanos.